Nosotros esa resolución la tenemos que analizar, tenemos una autonomía provincial, la cual nos plantea, para mí esta resolución que ha sido enviada por el Ministerio es más bien un ataque político a Kicillof. Empezó por ese lado y entonces están planteando de tratar de debilitar a cada uno de los municipios, a cada una de las provincias, porque no tenés obras públicas, no mandan los fondos para las provincias, ahora atacás a los municipios, coartándole la posibilidad de de alguna manera cobrar un impuesto municipal el cual el Ejecutivo necesita para poder brindar el servicio. Es un servicio esencial, entendamos que es un servicio esencial. Entonces, si no tiene los fondos necesarios para poder cubrir este servicio, ¿cómo se hace? El día de ayer volvimos a tener labor parlamentaria, el cual no plantea otra postura ni otra posibilidad de ver otra posibilidad de trabajar esta tasa Girsus. Se dijo en su momento que podrían formar los empleados municipales una cooperativa. Todo bien, pero que planteen de dónde van a sacar los fondos para que esa cooperativa funcione. ¿Considerando? Todos los años anteriores, ¿cómo se hizo? Lo que pasa es que los años anteriores no había la inflación que hay en este momento, los costos no eran tan caros, el combustible subió hace una semana, dos semanas, no recuerdo. Entonces, todo esto lleva a que vos necesites más dinero, necesites realmente la recaudación. En su momento los costos eran más económicos, en la gestión del doctor, te puedo hablar que porque estuve presente y muy presente en esa gestión, nosotros recibimos dos camiones que están en buenas condiciones y después teníamos los otros que eran de la gestión de Ortiz. Y los camiones tienen su vida útil y llegan a un momento donde ya no pueden seguir prestando el servicio como corresponde. Hemos tenido un accidente con un empleado municipal que se le abrió la puerta de un camión que ya no está en condiciones. Entonces, considerar todo esto, hay que ser conscientes de que tenemos que ser responsables. ¿Hoy están en condiciones las personas de pagar otro interés más, otra tasa más, teniendo en cuenta que a algunos, por ejemplo, en la factura de luz, le está llegando más de 100.000 pesos? No es una tasa más, vuelvo a insistir, no es una tasa, es una tasa. ¿Se explica lo que es la boleta de energía en donde no aparece la tasa, entonces sería una tasa más dentro de la boleta de la luz? Dentro de la boleta de la luz, sí, pero no es una tasa más. Y no quiten eso de que es una tasa más. Es una tasa que ya está, que ya está aplicada en la impositiva de los municipios, es una tasa existente hace años, pero que se quiere cobrar por otro lado. Es una tasa a la cual nosotros, vuelvo a insistir, tenemos derechos y obligaciones, deberíamos pagar.